La funcionaria de espacio público del municipio de Ufa y Zapata continúa interviniendo los sitios que están ocupando el espacio de forma indebida en algunos sectores. La administración municipal no ha bajado la guardia sobre la protección del espacio público haciendo intervención a aquellos sitios críticos que tiene la ciudad. La semana pasada se intervinieron dos sectores donde se encontraban las zonas verdes e incluso en algunas de ellas había sido dividido dos barrios, el barrio Villa del Lago y el barrio Limonar, sitios donde la comunidad sin el permiso y autorización del departamento administrativo de planeación habían colocado una cuerda para que unos habitantes no pasaran al otro barrio. Y resulta que ni las vías ni las zonas verdes pueden ser cerradas. Según la funcionaria solicitó de la comunidad, fueron intervenidas unas cocheras que estaban generando inconformidad por las personas que transitaban por el puente de Papayal. Tomó control sobre ellas y en el día de hoy están citadas las personas para hacerle la respectiva diligencia de descargos, porque las zapatas de los puentes no puede construirse allí ningún elemento que de pronto en un momento dado deteriore las mismas. La verdad es que con lo que se puede evidenciar esas cocheras llevan un promedio de más o menos unos cinco años. Se continuará trabajando por la recuperación del espacio público y ayudando a que la comunidad transite sin inconvenientes por las calles del municipio. Estamos haciendo intervención a aquellos sectores críticos, carrera 30 con calle 18, carrera 40 con calle 13C y diferentes sectores de la ciudad donde hay una masiva, que existen masivas quejas donde la comunidad se ha visto inmersa a la necesidad de que estos espacios sean recuperados. Gracias.